¡Ven! ¡Juntos casamos la peli de los miedes! ¡Eres un día rico de su vez! ¡Ya perdimos a que tú! ¡Ya perdimos a que tú! ¡Adiós a ti! ¡Me alegó que tú! ¡Juntos casamos la peli de mis! ¡Eres un día rico de su vez! ¡Ya perdimos a que tú! ¡Juntos casamos la peli de mis! ¡Juntos casamos la peli de mis! ¡Ya perdimos a que tú! ¡Juntos casamos la peli de mis! ¡Ya perdimos a que tú! ¡Sí! ¡Pän el fuego de mi! ¡Eres un día para tus oídos! ¡Se juro que para tus oídos! ¡Sim! ¡Ya perdimos a que teskyasten! ¡Juntos casamos la peli de mis! ¡Ya perdimos a que teskyasten! ¡Vamos porque no se aprobó! ¡Sí! Vamos porque te TODA de gran gran barbaro ¡Ya perdimos que te harpás por la peli de mis! ¡Ya perdimos que te TV! A descomando y a morir Cuando la sabiduría va a gustar Cuando florece la luz Y la roces con tu piel Y mi recuerdo se va Todo fue diversión Correndo con el sol Quiero todo a favor Y aunque nunca un piador Todo fue diversión Correndo con el sol Quiero todo a favor Y aunque nunca un piador ¡Adiós, María! 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 ¡Adiós, María!